¡Suscríbete al canal! A través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, Las Cruces. Gracias por estar con nosotros y también saludamos a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube de UACJ TV Oficial. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, el número de migrantes aumenta en el mundo, con ello las historias de violencia y abuso en su contra. El porcentaje de migrantes internacionales se ha mantenido constante en los últimos años, alrededor del 3% de la población. Pero la mitad precisamente de esta población, que también crece, también crece el número absoluto de aquellos que por alguna u otra razón se ven obligados a vivir lejos de sus propios países. Precisamente la migración global alimenta el debate político, pone a prueba capacidades y alianzas, y también mantiene ocupados a profesionales y gobiernos con el afán de entender el fenómeno y dar solución a miles de seres humanos que buscan darle sentido precisamente a sus vidas. El día de hoy vamos a estar hablando con ustedes precisamente sobre las realidades y retos de la migración, sobre todo en este punto fronterizo de México, Ciudad Juárez. Y para ello pues hemos invitado a la licenciada Amparo Beltrán, asesora técnica de la subsecretaría de gobierno aquí de Ciudad Juárez, pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. También está el maestro Wilfido Campbell Saavedra, él es precisamente el delegado federal del Instituto Nacional de Migración. Bienvenido maestro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, pues qué bueno que nos acompañan. Nosotros estamos en un espacio geográfico muy particular y la comunicación que impacta en nuestra región es importante y plantear estos temas también es bien importante porque ante esta realidad en la que se vive actualmente el fenómeno migratorio y con las nuevas disposiciones de los gobiernos, en el caso de Estados Unidos, pues estamos en una realidad que parece muy triste, muy devastadora, pero queremos platicar qué es lo que sucede en nuestra zona y qué es lo que se está haciendo para recibir a muchos de los conacionales que quizás sean deportados o regresen a México. Y pues, ¿cómo observan este panorama primero? Antes que nada, ¿cómo estamos observando desde el Instituto Nacional de Migración esta realidad? ¿Está habiendo estas deportaciones? ¿Está habiendo esta cantidad de personas como teníamos en mente o se percibía, maestro? Mire, muy oportuna la pregunta porque efectivamente la cobertura mediática generó una percepción de que la deportación iba a ser casi inmediata y masiva. En primer lugar, yo quiero precisar el universo de que estamos hablando de la migración, tanto de norte a sur como de sur a norte. En la frontera con Estados Unidos, el 73% de la migración indocumentada pasa por el estado de Tamaulipas. El 6% por Sonora, ya es el 79%, el resto por todos los estados. En Chihuahua pasa el 3.5% de la migración indocumentada y de las deportaciones. En ese universo es como el estado de Chihuahua debe prepararse, por un lado. Pero por otro lado, no es como se percibía por la cobertura mediática, una deportación en grandes oleadas, no es todo simultáneamente ni todos por el mismo lugar, porque hay acuerdos binacionales que regulan los procesos de deportación. A pesar de que a lo largo de la frontera hay cerca de 70 puntos de internación, únicamente hay 12 de deportación. Dos de ellos corresponden al estado de Chihuahua, uno en Ojinaga y otro el Puente Santa Fe, conocido en la ciudad como el Puente de la Juárez. Y desde julio del año pasado, del 2016, el gobierno de la República, ya en medio de la efervescencia y de la cobertura de la campaña electoral estadounidense, tomó una iniciativa. El programa Somos Mexicanos, que tiene el propósito de preparar, no la asistencia, no la ayuda, no es un programa asistencial, sino estrategias para reinsertar en las estructuras nacionales a nuestros compatriotas, que por distintos motivos emigraron a Estados Unidos y que ahora de manera forzada retornarán. A nivel federal lo preside el gobierno de la República, el presidente de la República, y participan las instancias gubernamentales federales y de la iniciativa privada y de la sociedad civil. En el mismo decreto que creó el programa se estableció que en cada estado de la República se replicara el programa. En el estado de Chihuahua lo preside el señor gobernador Javier Corral. El instituto tiene la secretaría técnica del proceso e integra a los tres niveles de gobierno, a los sectores empresariales organizados. Entre paréntesis quiero decirles que acabamos de firmar el día 8 un acuerdo con Index Juárez, que ellos tienen una gran movilidad y demanda de mano de obra y habían pensado inclusive importarla de Veracruz o de otros lados y que ahora van a ver cómo se incorporan al programa para ofrecerle trabajo a nuestros connacionales que regresan al estado de Chihuahua. Lo mismo, eso fue el día 8 y el día 2 se firmó con Index en la capital del estado con el mismo propósito. En ese orden de ideas participan también las instituciones de la sociedad civil que desde hace tiempo vienen desarrollando medidas de apoyo, de auxilio, de ayuda y de solidaridad con los migrantes, sean nacionales o sean extranjeros. Y desde luego el propósito es este, entra el nacional al territorio mexicano desposeído de todo, no trae documentos, no trae licencia, no trae acta de nacimiento. Lo primero que tenemos que ver es cómo se identifica, se le recibe y se le da su acta de repatriado. Ese es el único documento de identidad que va a tener de inicio. Entra con el municipio, ahí le dan un apoyo inmediato para que llegue a su lugar de origen, si no es oriundo de Ciudad Juárez, y le dan su cuerpo. Lo atiende Desarrollo Social para darle una solidaridad, un apoyo emotivo y psicológico para la gente que ha sido desarraigada por la fuerza de su lugar de residencia. Y luego pasa con las distintas ofertas del sector productivo para ver, dadas sus habilidades y su perfil, lo que hacía en Estados Unidos, a dónde puede canalizarse para garantizarle un trabajo. Esto que usted está comentando, precisamente, maestro Campbell, es parte de las acciones que desde el gobierno del Estado se estarán planteando. Amparo, platicanos sobre este espacio, porque quienes son deportados por el Puente de la Juárez, conocido como el Puente de la Juárez, van a estar a unos pasos de un espacio que ustedes ya están acondicionando, ya están trabajando con todos estos puntos que comenta el maestro Campbell. Así es. La mesa de migración se reúne y ve la necesidad de encontrar un espacio en el que estas instancias de gobierno federal, gobierno municipal y gobierno del Estado, así como de la sociedad civil, estén reunidas en un punto que sea fácil acceso para repatriados. El gobernador ordena a nosotros, desde la subsecretaría de gobierno, responder a esta necesidad y estamos en proceso de acondicionar un edificio que es el de la antigua recaudación, ubicado justo a un lado del puente del centro, que es el Puente Santa Fe, por el que los repatriados podrán acceder al edificio. Como mencionaba el delegado, con la parte principal, que es poderse identificar, así como tener atención de contención psicológica, también de apoyo, y darle las facilidades para que vuelva a la sociedad de una manera en la que utilice su talento y lo que haya aprendido, y en algunas ocasiones hasta los materiales que pueda incorporar para tener un nuevo trabajo. Esto responde a la necesidad y a veces uno no ve, a lo mejor los repatriados hace tres años no eran una cuestión que requirieran tanta atención, pero ahora lo es, ahora tratamos de prevenir, antes de que estuviéramos recibiendo y se esté multiplicando la cantidad de repatriados, el gobierno del estado busca estar en coordinación con el gobierno federal, el gobierno municipal y la sociedad civil para poder responder a las necesidades de estos repatriados y evitar que ellos encuentren una oportunidad en acciones delictivas o que piensen que ya no son útiles al espacio en el que habitaron hace muchos años, a lo mejor cuando eran niños o que eran adolescentes. La idea es que ellos sepan que hay maneras para encontrar su espacio de nuevo y puedan continuar su vida aquí en México. Claro, y que en este lugar donde vimos ya imágenes y lo dejamos también con imágenes para que los amigos que no sabemos, a veces desconocen los puntos en los que van a ser deportados, así pueden ser traídos de cualquier estado de Estados Unidos y pasan por esta frontera, este será el espacio donde habrá una serie de posibilidades para que ustedes obtengan información y apoyo del gobierno de México, del gobierno del estado de Chihuahua y bueno, dentro de esto pues enlazan muchas historias, muchas historias a veces de éxito, pero historias a veces muy desafortunadas y les invito a ver este siguiente material que nos permite transmitir Caritas, la instancia de caridad de la Iglesia Católica en Estados Unidos para conocer un poco también de un espacio que ha sido simbólico y es simbólico en nuestra región que es la Casa del Migrante. Adelante. El Coyote pues me trajo en tren todo el camino, pasamos de lo que es México, a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Zacatecas, de Zacatecas aquí a Ciudad Juárez. Lo único malo es que no pensamos a futuro, aunque un día nos tienen que sacar y que no somos de este país. Fui deportada el día de ayer después de 16 años viviendo en Estados Unidos y pues ya llegué anoche bastante tarde, ya no pude alcanzar a ir a tomar el camión ni nada y aparte de que no tenía el dinero completo para el camión, entonces me ofrecieron ayuda aquí ellos. Ocho días caminé y la comida que nos llevábamos nomás nos alcanzó para cuatro días. Los demás cuatro días íbamos comiendo lo que es las tunas moradas, las tunas moradas que se le dan al nopar y agua de charcos, estaba hasta amarilla, verde, y así fuimos llegando y la verdad pues de ocho que llegamos nomás llegamos cuatro. Estábamos encerradas, no sabíamos nada, ni mi familia sabía nada de mí, y pues la comida sabía muy fea y hay gente mala ahí. Hoy en día la tecnología que usa Estados Unidos con sus aparatos sofisticados es imposible. La última vez fui atrapado por un avioncito que yo nunca lo oí ni me lo imaginaba, un dron que estaba por mí siguiéndome por media hora. Yo después de haber caminado ocho horas, cuando me paré a descansar, el dron lo vi que se estacionó cerca de mí y a los diez minutos tenía ahí los caballos. En los años 81, 82 empieza la migración de los braceros, de los agricultores, y entonces el primer obispo, al ver todo ese movimiento, se va a Italia y en uno de esos viajes tiene la experiencia con los escalabrinianos, que son los que empiezan en Italia y que a nivel mundial tienen esa misión o ese carisma de los migrantes. El primer obispo los invita, es el padre Flor María, el que está ahorita actualmente en Tapachula, Chiapas, él viene a fundar esta obra, empieza con un cuartito y a partir de hasta la fecha, los escalabrinianos empiezan esta gran misión. Nos hace mal el dinero, nos va muy bien, nos va muy bien, trabajamos y mientras te aclimatas, porque por lo regular cuando llegas un año, siempre estás encerrado de la casa al trabajo, no sabes, no conoces, pero empiezas a conocer que acá hay un bar, que acá hay un vicio, que acá hay otro, y el dinero que traes, tú ya tienes una buena nana guardada, pues lo primero que empiezas es a gozar de la vida. Si yo pudiera traer a mi familia acá en México y darle un futuro, pues sí, pero acá no, porque yo en Veracruz ahorita está muy duro, están secuestrando, si tú eres una casita, no, pues ya tiene dinero, pues lo secuestra, pues ya está muy duro el cartel allá de los Zetas. Sin embargo, antes de que yo me viniera de Veracruz, me han secuestrado a un amigo. Todo diciembre nos tocó una familia, una mamá con tres niños centroamericanos, y el momento de ver sus pies, deformes, con llagas, días sin comer, una Navidad sin juegos, sin comida, sin Santa Claus, dormir en el desierto, en los pantanos, bajo temperatura, bajo miedo. Entonces, te quedas tú viendo y dices tú, es muy fuerte. Yo creo que todo, todo, toda, todo migrante atrás siempre trae esos signos de dolor, de sufrimiento, de desprecio, de desprendimiento, de injusticia, impunidad, de trata, de secuestro, de esclavitud. Pero lo más tremendo y lo más tremendo es que nadie los defiende. Aquí parado donde estoy, en este momento, después de haber trabajado duro, haberme desvelado, haber acabado por los trabajos, por ser responsable, me he dado cuenta que no tengo nada, que empiezo desde cero. Entonces, te das cuenta que el dinero no tiene importancia, sino los momentos que hay que disfrutar. Bien, pues historias, historias de vida que se ven entrelazadas y que tienen este mismo como un denominador, buscar una mejor vida. Y en ocasiones se encuentran situaciones difíciles. La realidad de nuestro país, pues, está en muchos lugares. Pues es difícil, quizás, también. Y también en el contexto en el que estamos viviendo, es interesante analizar cómo estamos en nuestra realidad, ¿verdad? En la sociedad, de mucho que hemos hablado de Ciudad Juárez, mucho se ha hablado de Ciudad Juárez en el mundo, a veces de la crisis de violencia en la que estamos inmersos o en la que estábamos inmersos. Y es por eso también importante tener una reflexión sobre cómo y a qué llegarán los migrantes a nuestro país. Vienen con incertidumbres, pero también vienen con algunos cuestionamientos en relación a nuestro país. Está con nosotros el doctor también Sergio Pacheco, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también participa del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Le damos la bienvenida porque va a estar participando en el foro de futuro de las relaciones México-Estados Unidos, que será el próximo 22 de marzo. Doctor Pacheco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué se enfrentarán los migrantes repatriados y no repatriados que regresen a nuestro país, en nuestras realidades, sobre todo en nuestra querida Ciudad Juárez? Bueno, en realidad podríamos hablar de a qué se están enfrentando y de qué manera esta situación muy probablemente se les amplíe y expanda en la condición en la que viven. Por una parte, creo que hay dos rasgos fundamentales que podríamos considerar. Por una parte está la cuestión de la incertidumbre, una terrible incertidumbre en términos de bajo qué condiciones y en qué estatus es que podrían incorporarse o reincorporarse al espacio nacional y particularmente en la frontera. Otro rasgo, creo yo, tenía que ver con la percepción de inseguridad. De inseguridad sí ligada por una parte a esta incertidumbre de no saber qué condiciones van a encontrar en términos de su desempeño personal, sino también por el contexto que la localidad se ha ido presentando, digamos, desde el año pasado hacia acá, reivindicando algunas de las condiciones que habíamos vivido en los años previos de violencia. Y en este sentido, pues, digamos que hay un elemento adicional que implicaría estas dos nociones de incertidumbre e inseguridad, pues que tiene que ver con el temor de cuál es el futuro que pudieran tener en un contexto al cual no necesariamente están habituados, del cual probablemente la información que tengan no sea la más positiva y con las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran. Doctor Pacheco, ¿cuál considera que pudieran ser estos retos a los que se enfrentan los gobiernos, precisamente tanto estatal, federal, municipal, para dar certidumbre a estos hombres y mujeres que estarán en nuestra frontera o que han llegado ya a nuestra frontera? Sí, y lo planteas bien. Realmente esta situación es muy compleja y requiere del concurso de los tres niveles del gobierno, requiere del concurso de la sociedad civil organizada y requiere del sector empresarial, del sector comercial, porque son personas que por un lado van a demandar primero atención y contención en términos de las problemáticas personales que vivan y hablo de atención en términos no sólo de un lugar donde llegar, sino en términos de su salud y de contención a la situación psicológica por la cual pudieran estar pasando. En un segundo momento tiene que ver si su situación, si su condición es de quedarse en la frontera, en este municipio, pues requerirán no sólo un espacio de vivienda, requerirán un espacio laboral en el cual poder obtener los recursos básicos necesarios para poder incorporarse de manera adecuada. Entonces, en este sentido, dependiendo de las etapas que vayan viviendo, pues se requiere que, por un lado, las instituciones gubernamentales dispongan con los recursos con los que cuentan de los apoyos necesarios, que la sociedad civil en función de esta red tan importante que se ha venido gestando en el municipio puedan brindar el apoyo temporal que se requiera y, por otro lado, el área del sector empresarial, pues esté disponible ahí con el apoyo necesario para que estas personas puedan encontrar un espacio laboral que les permita dignamente incorporarse al entorno al que están llegando. Doctor Pacheco, muchas gracias por esta participación y sabemos que ustedes estarán profundizando sobre estos temas el próximo 22 de marzo en este foro sobre las relaciones de México-Estados Unidos. Sí, muchas gracias. En efecto, así será. Gracias por la invitación. Y comentaste que, por ejemplo, hay alguna organización que ha estado implementando una actividad precisamente para apoyar a los con nacionales y personas de otro país que están retornando al país. Y hay una intención ahí de vincularse, por ejemplo, con la Casa de Inmigrante, de tal manera que estas personas puedan tener, con lo que ya está presente, algún apoyo. Muchas gracias, doctor Sergio Pacheco, profesor investigador de la UACJ y participante del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Mucho gusto, hasta luego. Sí, me gustaría hacer este comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el maestro Pacheco, pero quiero puntualizar dos áreas de particular importancia que normalmente no las subrayamos suficientemente. Los niños y jóvenes en edad escolar que regresen de Estados Unidos y se incorporen al sector educativo ya tienen resuelta una parte. Ya la Secretaría de Educación Pública desarrolló los mecanismos para buscar las equivalencias de las materias. Eso es un problema formal. Pero está el otro. Recurramos al anglicismo de moda, el bullying. Cuando llegan a núcleos escolares donde no hablan bien el español, donde se identifican más con Jorge Washington y no con Miguel Hidalgo, los niños y los jóvenes son muy claros y a veces muy crueles. ¿Cómo atender la reinserción de esos niños y jóvenes en el sector educativo? Ese es un tema que está pendiente y que es uno de los retos que nuestros connacionales que regresen tendrán que enfrentar. El otro. México es de los países que han tenido una política pública exitosa de prevención de enfermedades contagiosas, viruela, sarampión, donde prácticamente están erradicadas. El último caso de sarampión, tengo entendido que fue allá por el 98 y fue de un niño que viajó a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, después de la guerra de Corea, no se ha continuado con esa política masiva preventiva de vacunación y hay vastas zonas de Estados Unidos en que por motivos religiosos no se desarrolla una cultura de vacunación. Vendrán con nacionales que tienen 5, 10, 15, 20 años viviendo allá y que es necesario que el Estado mexicano vigile que al ingreso se les revise si se están vacunados o no, para protegerlos a ellos y para proteger a la población mexicana. Claro que sí. Doctor Pacheco, pues yo creo que este es un tema de mucho análisis y de mucha investigación que tendrán que hacer investigadores en muchas áreas y eso es bien interesante. Agradecemos al doctor Pacheco, pero también el tema de la seguridad es importante, porque luego se estigmatizan nuestras zonas, nuestras ciudades y bueno, ahora lo bueno que en este espacio de la antigua recaudación de rentas o de la recaudación de rentas, se va a tener concentrado todos estos esfuerzos para que los migrantes no anden en todas las partes de la ciudad. Así es, y ahí la importancia de escuchar las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de investigadores. Una de las necesidades que ellos expresaban era que ese módulo que estamos construyendo no debe recibir a ciudadanos de aquí de Ciudad Juárez que ya habitan la ciudad que no sean repatriados para que la atención sea exclusiva a ellos y no estén expuestos a la tentación que alguien quisiera ofrecerles regresar, volver a intentar cruzar ilegalmente. Esa es la importancia de que el recurso sea destinado a repatriados exclusivamente y los esfuerzos para ellos. ¿Para qué fecha estaremos hablando que este espacio ya estará diseñado quizás con algunas mejoras en el transcurso del tiempo, pero podríamos decir que pudiera ya estar funcionando? El plan ahorita está aprobado ya un proyecto en el que están divididos los espacios. Nos reunimos hace dos semanas, una semana, toda la mesa, todos los participantes, buscando estar todos de acuerdo y ver el espacio físico que cada quien va a tener. Ya está aprobado. Ahorita es cuestión, obras públicas organizan a su equipo y esperamos que dentro de un mes, es decir, después de dos semanas del mes de abril, estemos ya inaugurando el espacio. Lo que probablemente hagamos es que vayamos iniciando en etapas y que por lo menos empiecen las oficinas más importantes a funcionar al final del mes de marzo. Muy bien. En lo que hacemos las adecuaciones, la limpieza y pintura, acondicionamiento del espacio, pero conforme se vayan adaptando cada espacio, vamos a ir trasladando. Por lo pronto las personas están siendo atendidas, bueno, algunos participan de la Casa del Migrante, algunos otros, otras instancias, otros, otros. Y hay una brigada especial atendiéndolos, aunque no se tenga un espacio. Está el espacio normal de repatriación federal, que es un espacio muy reducido, aledaño al edificio que ahora es el idóneo para la repartición técnica del trabajo. Nosotros trabajamos muy estrechamente con la Casa del Migrante y con otros albergues que existen en la ciudad, también de denominaciones religiosas y que tienen la misma misión de apoyar a los migrantes. Mientras se adapta, se les está atendiendo allí y de ahí nosotros los canalizamos cuando corresponde, si son menores de edad, al DIF, cuando corresponde a los albergues o a veces directamente a sus domicilios si viven aquí en Ciudad Juárez. Claro, y precisamente de la Casa del Migrante nos invitan para que les apoyemos en la actividad del redondeo que hace precisamente este centro comercial SMART, porque mucho de la donación o la donación del mes de marzo y de abril va precisamente para continuar dando servicio a muchos de estos hombres y mujeres que llegan a este lugar y bueno, pues en espera también de tener más noticias, más información sobre esto, ¿qué les parece si no cerramos la mesa sino que la dejamos abierta para seguir compartiendo sobre el tema? Sí maestro, no, 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 adelante. Un comentario, mire, es importante que la gente tenga claro esto, bajo la coordinación del señor gobernador, que es el responsable y a quien preside, somos mexicanos en el estado de Chihuahua, la sociedad chihuahua se debe estar segura que ciertamente va a haber más trabajo, va a haber más laboriosidad, pero no seremos rebasados. Es importante eso. Claro, y además, es importante recordarnos que somos una ciudad de inmigrantes, somos una ciudad donde el fenómeno es permanente y es real y que seguramente muchas de las inquietudes que comentaba usted, maestro, de la inserción de los estudiantes, cómo lo recibimos también, va a ser la cara amable que nosotros demos a nuestros con nacionales o al extranjero que se quiera quedar en nuestra región. Muchas gracias, les digo que no cerramos la mesa y la vamos continuando en otro momento para que se lleve a la incertidumbre. ¿Qué le parece si nos comprometemos cuando esté abierto que nos visiten y ahí hacer ahí? Claro que sí, claro que sí, y pues ustedes que nos vieron y nos siguieron a través de 44.3, muchas gracias, para que ustedes también puedan replicar esta información y a quienes nos siguen en YouTube, bueno, pues tengan esta información también de primera mano de Ciudad Puarcir Estacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.